Hola, soy Mugani, esto es Playblogs y el tema de esta semana aquí en Playblogs es los placeres culposos. Los placeres culposos son aquellas cosas que te dan placer, pero no te sientes el todo limpio, como quien dice. Bueno, uno de mis placeres culposos es el chocolate, pues porque el chocolate es el chocolate. Me hizo un placer comerlo, el problema es que si como demasiados siento culpa porque engordan, sí creo que no hay otra respuesta a eso, sino que sí, engordan. Hace poco mis papás me compraron una bolsa de chocolates y me la acabé y se suponía que iba a ser tuve esa bolsa de chocolates casi todo el año, pero es que estaban tan buenos esos chocolates que no me pude resistir. Pero créanme, ya ahorita no he tratado de no comer ningún chocolate porque sí se siente mucha culpa porque te pones a pensar que sí eran muchos, ¿eh? Bueno, hasta tenía 10% más producto, así de fácil estaba. Y sí me siento culpable, pues porque puserán muchos chocolates y pues sí siento culpa. Y bueno, también en la comida también es un placer culposo. La comida de mi mamá es riquísima y hay veces que me dan ganas de seguir comiendo, pero ahora sí que si comes más, pues ponte a hacer mucho ejercicio, ¿no? Otro placer culposo mío es la televisión y el internet. Lo que es estar viendo tele, películas en la computadora, viendo animes y etcétera, es un placer culposo. Es que me gusta tanto estar ahí viéndome cosas, divirtiéndome, riéndome, leyendo chistes y cosas así, me gusta. Y pues es un placer culposo, pero pues es que también se vuelve adicción. Aquí sería la cuestión tratar de dejarlo poquito a poquito. Pero no puedo porque pues esto también es YouTube, es un video. Pero es un placer culposo. También vamos a ver muchos videos aquí, así que también es un placer culposo que tengo. Pero otro placer culposo que tengo es, 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 es echar hueva. No es cierto. Bueno, sí, sí, bueno. Yo no voy a mentir ni me voy a inventar placeres culposos que no existen que no tengo, ¿ok? Pero sí, un placer culposo mío es echar hueva o perder el tiempo a veces. Es que a veces como que no te dan ganas de hacer nada y dices, o a veces tienes tantas cosas que hacer que dices, no sabes por dónde empezar y mejor echar la hueva. Sí, eso está mal, no lo hagan. Bueno, más bien, yo creo que para evitar ese placer culposo, pónganse a oír música, la música que a ustedes les guste. Y traten de moverse haciendo las cosas así rapidito y ya les queda mucho tiempo libre. Y pues ese es uno, esos fueron mis placeres culposos. Sinceramente creo que tengo muchos placeres culposos, pero pues todos tenemos, no es tan grave. Y bueno, eso sería todo por este video, espero que les haya gustado. Suscríbanse a Playblogs y vean los videos de mis compañeros. También suscríbanse a sus canales y ya. Le mando saludos a Kaori, es una blogger de aquí de YouTube, muy buena. Y pues espero que se pasen por su canal. ¡Suscríbete al canal!